Música Pásala bueno, pásala bueno, vente conmigo Que no pare la rumba, que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Que no pare la rumba, que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Esta rumba no puede parar Oye mami, a mi estilo quiero huarachar Que lo que pasa, con la mano a mi va cantando No debe ser porque estoy al bando Este party no puede acabar Vamos a huarachar Venga, 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 vacilar Venga, 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 vacilar Vamos a huarachar Venga, 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 vacilar Que no acabe, no acabe, no acabe la rumba Que no pare la rumba, que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Que no pare la rumba, que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando hasta que amanezca Yo estoy loco, loco, tú estás loca, así que vamos a pasarla bien bueno como mexicano a lo mero, mero, con la mano arriba cantando, me obedecen porque estoy al mando, este party no puede acabar. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo a vacilar. Que la rumba no se acabe. Yo estoy loco, loco, tú estás loca, loca. Se prendió la rumba, se prendió el ambiente, esto está que arde, se funciona. Y el nudo caliente, yo te lo pego de Colombia y Cuba. Lleva la mía pa' que suba y suba. Estoy de fuego, mira yo te lo digo. Daddy Yankee, sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo. ¡Ven conmigo a vacilar! ¡Vamos a abanachar! ¡Ven conmigo a vacilar! ¡Que la rumba no se acabe! ¡Ven conmigo a vacilar!